¿Qué es la ecuación? El primer paso es interpretar el enunciado. Consiste en identificar los datos conocidos del problema y establecer cuál es la incógnita. Esta se representa con una letra. Plantear y resolver la ecuación. Se debe escribir el problema en forma de ecuación. Luego, se aplica la propiedad uniforme de la igualdad las veces que sean necesarias hasta hallar el valor de la incógnita. Comprobar el resultado. Se debe verificar si la solución cumple las condiciones del problema. Luego, se redacta la respuesta en términos de la información del problema. Esto debe estar copiado en su cuadernito. Son los pasos para convertir un enunciado, para resolver problemas, pues, para el planteamiento de problemas. Entonces, ahora vamos a mirar cómo convierto algo que está en un lenguaje natural, cómo lo paso en términos de una ecuación. Eso es lo que vamos a hacer en esa primera actividad. No vamos a resolver la ecuación por ahora. Únicamente la vamos a plantear. Entonces, la primera expresión me dice un número. Como no sé qué número es, ese número lo voy a representar con una equis. ¿Listo? Un número lo represento con una equis. El doble de un número. ¿Cómo escribo el doble de un número? Dos veces esa equis. El doble de un número es dos veces esa misma equis. El doble de un número. ¿Cómo escribiría el doble de un número? Tres veces esa equis. Recuerden que esa equis también la puedo cambiar por cualquier letra. Por ahora vamos a usar equis. Un número aumentado en dos. Este aumentado quiere decir que le sumo. Entonces, al número, un número aumentado en dos, me queda dos equis. ¿Ok? Me queda equis más dos. Un número disminuido en cinco. Disminuido quiere decir que le resto. Entonces, me queda equis. Menos cinco. El siguiente. El doble de un número aumentado en cuatro. Entonces, por partes. El doble de un número. ¿Cómo escribe el doble de un número? Dos equis. Aumentado más. Y es aumentado en cuatro. Es decir, más cuatro. Dos equis más cuatro. Este otro. Cuatro veces un número disminuido en uno. Entonces, cuatro veces. ¿Cómo escribir este cuatro veces? Cuatro equis. Disminuido. Disminuido es una resta. Menos en uno. Cuatro equis menos uno. ¿Listo? Me queda. Por acá. Por acá tengo más ejemplos. Dice, el triple de un número aumentado en seis es igual a nueve. Entonces, el triple de un número. ¿Cómo escribir el triple de un número? Deimos allí arriba. Tres equis. Aumentado más. Aumentado en seis. Es decir, más seis. Es igual a nueve. Entonces, oye, que me equivoque. El triple de un número más seis, más seis. Perdón acá. Triple de un número aumentado en seis, en seis. Es igual a nueve. Igual a nueve. Por acá. La edad de Juan. Como no conozco cuál es la edad de Juan, lo represento con una variable, con X. Dice, la edad de María aumentada en cuatro es ocho. La edad de María. No sé cuál es la edad de María. Entonces, coloco una X. Aumentada en cuatro, más cuatro. Es ocho. Entonces, igual a ocho. Por acá. Mi edad dentro de diez años es treinta. Mi edad. No sé cuál es mi edad en este momento. O la edad de la persona que está hablando. Mi edad. Dentro de diez años. Es decir, más diez. Mi edad dentro de diez años es treinta. Igual a treinta. Otro. El valor de un lápiz. No sé cuál es el valor de un lápiz. Entonces. Pongo las viñeticas. No sé cuál es el valor del lápiz. Entonces, ese valor del lápiz. Lo represento con X. Con X. Cuatro cuadernos cuestan mil seiscientos pesos. Entonces, no sé cuánto cuesta cada cuaderno. Pero me dicen que cuatro cuadernos. Cuatro X. Cuatro X. Es igual a mil seiscientos. Por acá. Un número consecutivo. Cuando me digan un número consecutivo. Yo estoy hablando, por ejemplo, de dos. ¿Y cuál es el consecutivo de tres? De dos. ¿Cuál es el consecutivo de dos? Tres. Cinco. ¿Cuál es el consecutivo de cinco? Seis. Es decir, que le voy sumando de a uno. Entonces, un número consecutivo. Lo represento como X más uno. Por aquí me dice. La suma de dos números consecutivos es veintisiete. Entonces, la suma de dos números consecutivos. Mi primer número es X. Y el siguiente es el consecutivo. Entonces, lo vemos acá. ¿Cómo escribo el consecutivo? Como X más uno. Entonces, la suma de dos números. X más X más uno es veintisiete. Entonces, igual a veintisiete. Por acá creo que tengo más. Dice. La diferencia entre un número y ocho es veinticinco. Entonces, la diferencia estoy hablando de una resta. Entre un número que no conozco. Entonces, X menos ocho. Un número y ocho. Es veinticinco. ¿Listo? Entonces, así planteo ecuaciones. Entonces, es importante leer primero la situación que me están presentando. Y cómo la puedo representar con variables. Con medio de una ecuación. Entonces, en esta actividad de hoy lo que van a hacer es eso. Representar la situación con una ecuación. Les repito que no hay que resolverla. Es únicamente plantear la ecuación. Listo. Y ya les dejo la actividad en Spoonlogic. Chicos muy juiciosos. Cuídense mucho. Chao, chao. Y ya la actividad en Spoonlogic. Y ya la actividad en Spoonlogic.